... Está con nosotros Jovina Luna. Jovina es la hermana de un conscripto, Hermindo Luna, asesinado durante un ataque montoneros en el año 75 de un destacamento militar. Ella va a poder declarar ante la justicia en los próximos días, el 17 de julio. ¿Cómo estás, Jovina? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Por qué lograste que la justicia te escuche? Explícalo vos. ¿Y qué vas a contar? Sí, quisiera contar de mi hermano, cómo fue este ataque. Mi hermano Hermindo Luna tenía 20 años y dentro del cuartel cumplió 21. Fue a servir a la patria con una ley, la ley del servicio militar obligatorio, y un domingo, un 5 de octubre, día de mi cumpleaños, de 1975, en un gobierno constitucional, un grupo de comando de montoneros atacan el cuartel con el fin de robar armas para desestabilizar un gobierno constitucional. Constitucional, el de Isabel Martínez de Perón. Tu hermano muere, pero la historia acá, y este es el punto, y Seferino lo ha investigado, hubo una nota hace poco de Claudio Saboya, también en Clarín, sobre la... Y esto es lo que no podemos comprender, que ha habido una indemnización económica para aquellos que atacaron el cuartel. Claro, porque ahí murieron 24 chicos, 12 guerrilleros y 12 militares, y antes había muerto, había sido asesinado un policía. Pero esos 24 mueren porque hay un combate. Montoneros cree que los soldados concriptos, como eran concriptos, no eran de carrera, iban a entregar. Pero no, defienden y hay 30 minutos de combate, mueren 24 jóvenes, todos jóvenes y todos peronistas. Los que defendían el cuartel y los que atacaron. Ahora, de los que atacaron, los padres cobraron una indemnización como si hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado. 250 mil dólares en términos constantes por cada uno. ¿Y eso lo cobraron todos? No todos. No todos. Hay algunos, uno por lo menos de la familia, que no quiso cobrarlo, porque yo lo investigué, me dijo la hermana, yo no voy a hacer dinero con la sangre de mi hermano. Y entonces ahora vos vas a la justicia. Sí, ya presenté la denuncia el día 26 de junio, el mismo día del cumpleaños de mi hermano, que estaría cumpliendo 65 años él ese día. ¿Vos qué reclamás? Yo estoy buscando la verdad, busco justicia y que se investigue por qué se pagó estas indemnizaciones indebidas a gente que no les correspondía porque ellos no fueron víctimas de... Se entiende, ¿no? Sí, claro. Se entiende. Una aclaración. Jomiro, usted no pide dinero para usted si no pide que los que cobraron mal devuelvan. No sé si corresponde devolver, pero yo lo que quiero es que se investigue a los funcionarios por qué pagaron a esta gente. Ella quiere saber, ella quiere que se investiguen a los que tomaron la decisión de que se le pague. ¿Y esas personas están en el memorial? Sí. Están en el parque de la memoria los 13 atacantes al cuartel. Los muertos, sí. Los muertos. ¿Y eso usted también va a reclamar, digamos, como para visibilizar? Estoy reclamando ya de hace muchísimo tiempo que vengo atrás de esto y estoy reclamando todo eso. Ya fui, hablé con la directora del parque, también, bueno, no supo darme una explicación por qué ahí le rinde un homenaje. ¿Vos estás pidiendo que retiren los nombres de ellos? Sí, exactamente. ¿Y qué te contestan cuando vos planteás eso? Nada, me dijeron que tengo que ir a la jefatura de la ciudad de Buenos Aires porque ellos reciben la orden de ahí o si no, que vaya a la justicia, me dijo la directora del parque. ¿Usted sufrió alguna presión a partir de esta presentación o se manejó con absoluta tranquilidad? No, no, yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, vengo reclamando los derechos de mi hermano y de esos nueve compañeros que son soldados conscriptos que defendieron nuestra patria y fueron brutalmente asesinados y el Estado los indemnizó a los atacantes. Hay también un tema casi social porque estos eran los conscriptos más pobres. Era un domingo y eran los que no podían ir a su pueblo. En el caso del hermano de ella, de las lomitas que quedan en el interior, vos conocés. En el interior de Formosa. No tenían plata, entonces se quedaban los pobres y fueron los pobres, los muertos y que no reciben nada. ¿Cómo puede ser eso? Esa es la gran irregularidad. En cambio, los atacantes eran de clases medias y los padres cobraron. Es una injusticia perfecta. ¿Cuándo se decidió y por qué se decidió que se indemnizaba esta gente? ¿En qué año? Bueno, es una ley general de Menem. Menem, estamos hablando del 94, 95, propuesta por Menem, que indemniza a todas las víctimas del terrorismo de Estado. O sea, de la dictadura, todos los que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Pero después, sucesivos gobiernos las fueron extendiendo y hoy, parte de los bombardeos de junio del 55. Desde allá para acá, están indemnizando a todos. ¿Cuánta gente cobró el reato aproximadamente? ¿Hay una idea? por desaparecidos y asesinados, 7.900. Ajá. Pero también se paga a los presos políticos y a los exiliados. Y ahora, a los hijos de los exiliados. O sea, vos te exiliaste, tu hijo nació en España antes de la llegada de la democracia. Aunque seas español, también cobras. Por sentencia judicial. El 55 lo incorporó Cristina, ¿no? No, sí, Cristina, el kirchnerismo, pero todo, lo del pro también. O sea, eran leyes, votaba por Cobo, Pinedo, porque estaba bien. Había una época que había que indemnizar a todos, según ellos. ¿Qué es lo que denuncian del 2006? Por eso yo te preguntaba, yo estaba acá viendo la nota de Claudio, creo que lo leí ahí. ¿Cuál fue la novedad a partir del 2006? ¿Hubo una ley? Sí, hubo una ley, hubo varias leyes y después hubo muchas sentencias, porque los exiliados era difícil pagarle, ¿no? ¿Cómo le pagás a un exiliado? Entonces ellos aquí pararon a que si fuera, como si fuera un detenido, un entre comillas preso político durante la dictadura. El tema es que es muy difícil a veces juntar los papeles para que sea exiliado. Entonces fueron a sentencias judiciales y por un caso... Volviendo a Jovina. ¿Sabés cuánto se pagó en total de todo esto? ¿Cuánto? 2.500 millones de dólares. ¿Y hay que pagar 2.500 millones de dólares a todas estas indemnizaciones? ¿Y hay que pagar 500 millones de dólares más por sentencias? seamos muy claros. 2.500. Una persona que no tenía lo que pasó, un montón de desaparecidos que entraron, te rompieron tu casa, te sacaron, es una historia. Está muy bien eso. Ahora, una persona que fue a empuñar un arma a matar argentinos para tomar un cartel que se le indemnice... Eso está fuera de la ley, es una gran irregularidad. Bonadio en su momento investigó esto. ¿Y? Y después tenía otras causas más importantes. Está parado, por eso yo creo que va a tener éxito lo de ella. ¿Qué juez Rafecas, no? Sí, el juez Rafecas. ¿Y declarás el 17 ante el fiscal? Sí. Voy a rectificar la denuncia el día 17. A ratificar. A ratificar. A ratificar la denuncia. A ratificar, sí. La que ya hiciste originalmente. La que ya presenté, sí. ¿En otros países del mundo hay antecedentes de que alguien va a intentar tomar un cuartel y se le paga una denuncia? No, no, eso es algo que la política no se... o no se da cuenta o no quiere, pero esto es una irregularidad evidente. Acá me dice alguien que no, no hay antecedentes. No hay antecedentes en ningún lado. No, no puede haberlo. Esto es, como dicen los chicos hoy, esto es joda. Vos vas, atacás un cuartel que de la memoria. También están de parque. Pero ahora están sacando varios porque hay muchas irregularidades, lamentablemente. Y bueno, este gobierno al principio no era muy receptivo, ahora sí. Bien. Algo que quieras decir. Vamos a volver a invitarte, vamos a seguir con el caso. Sí, bueno, este... Quiero que se haga justicia que el juez investigue a fondo todo esto y bueno, espero que se haga justicia. Bien. Obina, gracias. No, gracias a usted. Vamos a seguir el tema porque es verdaderamente increíble. Increíble.